PARA SER LOS CAFÉTORelas A Estancia Vamos a morrer Fajar lo guapo Oh ya se ha avanzado la edad impediado Coño ya era ahora no Sí Ya tocaba Como que has tardado un milenio y medio Hala, ya está. Hala, que aunque matemos un poquito lo que queda por aquí, ya se reñida al filipo ya respeto. Joder, el cabrón, el cabrón todavía resiste, ¿dónde coño está? He encontrado por aquí un puerto. Joder, tío, me estaba cargando uno de sus barcos con espadas. Toma ya. Eso es la lógica del juego. Yo no llego a cargarme el barco que tienen ahí. Aquí hay un aleano. ¿Dónde? Bueno, ya no está porque está muerto. Y aquí hay un mercado también. A lo mejor nos tenemos que cargar sus aleanas todos. Míralo, ya está. Vale, ya está. Ya se acabó entonces, ¿no? Ya, ¿sabes qué pasa ahora? Solo queremos tú y yo. Supra y madafaka, mira tu base. Tenías tu plano desde el principio. Tenías tu base llena de petardos. Toda tu base llena de petardos. No, no, no. ¡Holy shit! Tenías la invasión desde dentro, tío. ¡Qué cabrón! Este es el Zargoz llevado al extremo. Bien jugado, cabrón. Bien jugado. Y tanto, ¿y tu ejército también ha sido extinguido o sí? Sí, sí, sí. Es que bien, ¿no? Estás jodido. Estás un poquito jodido. Te has descargado a todos los aldeanos, me parece. Me house un par de petardos. ¡Hay ris Como te hagas este último pero noouga!